Edgar Piedra Posada nos entrega ahora un nuevo libro que se añade a su rica colección cuantitativa y cuantitativa de publicaciones y al enriquecimiento de la costumbre que ya tenemos de leer sus libros con mucho interés y con mucha pasión porque el autor es un apasionado por el conocimiento, un apasionado por Latinoamérica, un docente e investigador de Fuste. Este libro sobre la globalización no es un libro más. Efectivamente se suma una gran cantidad de publicaciones que hay en el mundo sobre la globalización. En este libro tenemos libros muy profundos, muy solventes, tratando el tema con mucha objetividad, pero también ha habido dogmatismos, ha habido insolvencias en cuanto al planteamiento de ideas que deban y puedan ser sustentables. El libro de Edgar Piedra no solamente es muy bien escrito e interesante para la lectura, sino que tiene varios méritos, de los cuales quisiera destacar simplemente dos. El primero se trata de una investigación científica, y eso ya es decir bastante, porque plantea una hipótesis bien llevada que es demostrada a lo largo del libro, con elementos cualitativos, con ideas novedosas, con citas, con datos, que nos permiten apreciar en realidad que estamos frente a un problema irreversible, sobre el cual no hay vuelta atrás. No podemos imprimir un modo de vida que había o que era dominante hasta antes de esta verdadera revolución tecnológica que vamos viviendo, que estamos experimentando en todos los medios, en todas las sociedades, en mayor o menor proporción en el mundo actual. En efecto, se plantea que es un fenómeno de consecuencias irreversibles, porque los cambios económicos, políticos, sociológicos, geopolíticos especialmente, culturales y muy especialmente, los tecnológicos, hacen de este mundo un escenario cada vez más pequeño en cuanto a la reducción de las distancias, en cuanto a la influencia inmediata, no solamente del comercio, del conocimiento y de la información, sino también de la generación de nuevas ideas y de nuevas expectativas. La globalización es mirada por muchos como una nueva forma de capitalismo. Y este libro, su citador, nos ayuda a plantearnos reflexiones alrededor de este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!